Sí, están haciendo corto entre ellas, tienes que desconectar ¡Ay! 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 ¡Desconecta ya! ¡Desconecta ya! ¡Ay! 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 ¡Buenos días, piwis! Y bienvenidos a otro vlog más ¿Están en bonche? ¡Ay! ¡Los pillé! ¡Háganse que los pillé en bonche! ¡Turna! 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 ¡Pelea! 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 ¡Esa! ¿Quién ganó, ¿no? ¡Muy bien! ¡Cómo pelean mis hijos! ¡Hermoso! ¡Uy! ¡Ya cobarde! ¡Buenos días, chiquito! ¡Hola, chiquita! ¡Uy! ¿Está bien? ¿Me saluda de perra? ¿Todo bien? ¡Vamos a ver! ¡Me vas a hacer caer mí! Bueno, piwis, les cuento que acaba de llegar Un señor al que... O sea, el contacto nos lo dio La vecina que vive enfrente Porque ella ya instaló las luces de Navidad de la casa Y nosotros queremos instalarla también O sea, como que no íbamos a instalarla Pero vimos cómo se ve bonito En todas las casas que han instalado Dijimos, ay amor, somos el Grinch Contratamos a alguien que nos haya instalado eso Queremos decorar la casa así con un millón de luces Entonces, ya, el señor vino Vamos a ir a hablar con él Para decirle qué queremos y qué no queremos ¡Buenas! ¡Uy, sí! ¡Está helándotenos! Que caiga... No, esa puerta se mueve No se puede pegar nada Listo, piwis, terminamos En teoría, decidimos poner algo que se llama una manguera Una manguera, algo así Porque tenemos dos opciones que nos gustan Uno es una manguera Y otro es una lluvia muy grande Les muestro esto Si descansan a ver, ahí Esto es como unas luces que caen en lluvia Muy altas Pero creo que ya la tienen muchos vecinos Y pues me parece muy bonito Pero también me gusta mucho la manguera Entonces, como por cambiar Decidimos la manguera que ya les mostré ¡Ay, carajo! ¿Qué pasó? Yo elegí al señor que lo único que me importaba Era que quedara bien derechita Porque yo veo que en algunos lugares Pueden manguera Pero es una manguera que era como chueca Entonces el señor me dijo que sí Que toca templarla bien Y ponerle buenos anclajes Y ya Entonces, queridos Nos decidimos por algo así El señor ya en este momento Se fue a cotizar Cuanto valen las mangueras Y él nos va a cobrar por la mano de obra 100 mil pesos Más lo que, obviamente Lo que cobre del material Las luces Las extensiones Los anclajes Los amarres Nos parece un muy buen precio Pues porque nuestra casa siempre Tiene muchas esquinas Y muchas cosas Y ya, pingüis Entonces ¡Qué emoción! Vamos a decorar la casa contada A poner un millón de luces Y además que nosotros también pedimos Unas luces LED Que uno puede controlar desde el celular Entonces también vamos a instalar O sea, hoy es un día de instalar Ay, queen De instalar luces a lo que marca Porque mañana Ya va a ser la primera novena Mi amor Bueno, por ahora vamos a desayunar Ay, llegó la mermelada Rocío, se hizo la luz No soy la misma Es una mermelada Milo Ay, tú que haces acá, amor Respeta No, señor De verdad Si alguien tiene tips para educar A un perro malcriado Ayúdenme En el menú del día Tenemos huevito frito Con calentado Y lenteja Por aquí tenemos papaya Y por aquí tenemos milito Con mantejilla Ya, ya quedó Oh my God Cámaras de seguridad Oh my Jesus Christ Protección para la Sanky House Oh, sí Ahora que ven Las ubicamos, ¿sí? Ahora abre este Ahora si las haces listo Ah, no, que no No, que un macho Ahora le va a utilizar La llave del carril araña No, 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 no Mi amor, por favor Queen, ya No más Ya Niños, afuera Vamos, afuera, afuera Afuera, afuera, afuera Afuera, afuera Pipi, papá Pipi, papá Vale, vale, vamos Que cosita Son luces LED Sí, mi amor Re chévere Y no las pueden modificar Con el celular Re chévere Me gusta mucho Porque las que compramos Y que tenemos ahí No son inteligentes Tienes que cambiarlas Con un control remoto Ajá Estas pueden ser con el celular Ajá ¿Y de cuántos metros son? 20 metros Uy, es harto O sea que hay dos rollos De 10 metros Es harto Por caja O sea que son 60 metros ahí Sí ¿Y dónde quieres ponerlos? En la sala De un hospital Ahora que vengas Las ponemos así No te tardes Mi amor, me tardo ¿Cómo te tardes? ¿Puedo verme con las otras? No, mi amor Tengo otras familias que cuidar No solo eres tú Soy hombre de Dios Hombre de Dios A ver No, pero usted muéstrase Que usted está feita Y también usted tiene que mostrarse así Usted me dijo feita Pero no soy feita No, tú te ves muy linda así Solo que tú crees que eres así No, yo no Y ojalá te vieras como yo te veo Así Ya está arreglando La gañuda No tengo la gaña Te amo Tengo la gaña No Mira a mí No Viste que no tengo la gaña Te amo, mi amor La gaña tú Voy con mi desayuno Un yogurcito Por la papa, bebé A trabajar por la papita Sí, a cazar Mientras que te quedas aquí A hacer oficio Mi esposa y mi mujer ¿Mi esposa y mi mujer? Más trabajadora que yo Sí, es que son diferentes Te amo un cielo Ya, mi amor Ya, mi amor Ya volvió Santi Santi Claus Bueno, queridos Resulta, pues Acontece que tenemos Una cantidad de seres Sí, seres vivos Que maullan y ladran Y dañan Todo Empezando por este de aquí Y esta de ahí también Y, ah, bueno No sé si les había contado Pero nosotros descubrimos Que la forma de que ellos No se acerquen Bueno, en realidad no funciona Pero lo intentamos Es coger un spray Y vela Chao Santo remedio Se fue Así Ay, no ¿Volvió? ¿Volvió? Se salió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy lista para dispararte ¿Te disparó, ¿verdad? ¿Te disparó? Bueno, el caso es que Para que los gatos No se suban al árbol Tenemos esa spray Ahí al lado del tipo Para que lo duden Aunque hayamos descubierto Este experimento La puedo conectar Para mostrarles Lo mucho que no funciona Voy a conectar Las luces del arbolito Por acá Esperen Listo, las conecté Vean Muy hermoso, muy hermoso Todo hasta que de pronto Se acabó la luz Se acabó la navidad O sea, prende literalmente A la mitad del árbol Ni siquiera a la mitad Prende como La tercera parte del árbol O sea, solamente esto De aquí para arriba No prende Porque mis hermosas criaturitas Del señor Dañaron todo Entonces hay que buscar ¿Me encontraste? Sí, están haciendo corto Entre ellas Tienes que desconectar ¡Ay! ¡Ay! ¡Desconecta ya! ¡Desconecta! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Espérense! ¡Ya! ¡Con desconectado! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Hizo corto! ¡Dios mío! Ya me imaginé El árbol incendiado ¡Qué susto! Te lo juro Me imaginé el peor escenario ¿Por qué no será así? Ya encontramos el punto En el que la extensión está dañada Entonces Santi Que Santi construye ¿Podrás hacerlo? No lo sé ¡Sí! ¡Podemos! No lo sé Santi va a intentar reparar Las luces Y si no A este pechito ¡Ay! Vea esto ¡Mona! 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 Mi amor! No es momento de consentir Está bien Vea esta hermosura del señor Se la tiraron completamente Gracias animales Entonces Santi va a intentar reparar esto Y si no Le toca salir corriendo A este pechito A este A este pechito A esos pechotes A esos pechotes Le toca salir corriendo A comprar otras 10.000 luces Para arreglar este árbol Porque mañana Es el gran día ¡Woohoo! ¡Uy amor! ¡Qué emoción! Mañana es 24 ¡Ay baby! La nueva Sanky Nuestro evento Nuestro evento ¡Woohoo! Espere que Milo Va a destruir la ventana De por sí ¿Por qué? ¡Milo! Uy abrió el avión ¿Abrió el perrión? ¿No abrió? Este naz ¡Parse! ¡Para eso quería entrar! ¿En serio? ¿Para volver a salir? ¡Qué berraco! ¡Sí es mañoso! Pinguis encontramos Los dos pedazos ¡Ay ay ay! ¡Ay ay! ¿Qué pasito? ¿Tú por qué me haces eso? Me estás salando el pelo ratón ¡Au! ¡Amor! ¿Esas uñas? ¡Ush! Mi mamá ¿Te las va a cortar mi vestido? Cinco cirugías Cinco cirugías ¿Cuál Javier Soto? Ser amigos de un cirujano Durante tantos años Ha cobrado sus frutos Pañuelo ¿Sudor? Sudor Sí señora ¡Pip! 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 ¿Ya? ¡Ay Queen! ¡Me asustaste! Estaba muy concentrado En teoría Lo que tiene que ser Santiago Es cortar un pedacito Del log verde Que es como el cauchito Quitarlo Y lo que queda adentro Que es el hilito El alambrito Lo enroscamos Con el siguiente Y debe funcionar Esa es la teoría Vamos a ver ¿Qué pasa en la práctica? O sea Lo que me da miedo Es que tenga un orden Y vaya a un cable Con uno de estos cables Específicos Y no aleatorios Ok Si eso es así Entonces va a Kika Home Center Y Kika se va a Home Center A conseguir Otras luces Bueno pingüis Una cirugía más tarde Espérate ¡Todavía no! Tengo miedo Estoy muy cerca Santi ¿Qué? Tengamos plan de contingencia Por si se incendia algo Ay no ¿En serio? ¿Y cuál es el plan de contingencia? ¿Traigo agua? No Creo que no se puede echar agua ¿Por qué no? Porque el agua lo que hace es Apagar el fuego La electricidad ¿En serio? Amor ¿Estás hablando en serio? Sí Ay baby Entonces Santiago ya Siento esto Es cinta Dios mío Tengo miedo Baby Ala de Dios Esperen Entonces yo me retiro Un poquito de acá Y les saco su Ya estoy lista ¿Cuánto has regresado? Tres Tres Uno Seguí igual Peewees Ay carajo ¿Qué hice? Acabo de salirte de home center Vine a buscar las luces Adivinen Obviamente Están hiper agotadas Pero Georgie me dijo Que en el totazo Hay un lugar que se llama el totazo En Cajica Y que ahí habían Vamos a ver si la logro por allá Peewees We did it Lo logré Parce que he tratado pronóstico Porque están súper agotadas No había ni en home center Ni en home center Ni en donde más busque yo Pero o sea Las preguntaba y me decían como No hay Y yo En el totazo El amado totazo Habían y no O sea Habían muchas Claro que nos tocó buscar mucho Porque siempre hay como luz blanca Y a mí no me gustará luz blanca O sea Chévere Es linda Pero para mí la navidad Es como muy hogareña La quiero más cálida Como más No tan fría Entonces yo quería todo cálido Lo logré Pingüis Lo logré Lo conseguí Chuchis No son tan caras Pero es que La casa pues es una fachada Le tocaba comprar como 66 metros De extensiones O sea Compré 300 tarillones De luces lentes Estoy impresionada Pero bueno Lo tengo Lo tengo Les voy a mostrar Ya llegó el señor Jaime El señor Jaime es el que estaba por la mañana Y que nos vino a ayudar a instalar Ya llegó Aquí está su escalera Y esto fue todo lo que compramos Luces Por montones Compramos extensiones Y extensiones Digamos Esta ¿Cómo es esto? Es una luz LED De 10 metros O sea Es una cortinilla Como esas que nievan Que bajan así Es grandísima Me tocó comprar dos de esas Y otras de 6 metros Y tengo más cosas Pero les muestro Ah bueno Un poquito de contexto ¿Se acuerdan que yo les dije Que quería la manguera? Como la manguera Que va bordeando toda la casa Fallamos en el intento Uno porque no habían mangueras El señor Jaime fue a buscar Me dijo que no había Entonces me dijo como No hay nada Ah Ese fue por la tercera persona Que me dijo que no No hay nada Que fue a Osepaquira Que fue a varios lugares Y no No hay nada Entonces me tocó a mí Ir a buscar a diferentes lugares Efectivamente en muchos lugares había Manguera Imposible Quedaban estas En el totazo Las luces del árbol Para que se me las instale Antes de que Hablando de eso ¿Qué? No, está bien Está bien Hay una cosa que creo que te va a gustar Bueno, estas son para las del árbol Para que reemplazan las del árbol Compré dos por si acaso Ah sí, déjeme hacer ya las favoritas Y compré en la ferretería Un señor El que me vendió las extensiones Y todo lo de los anclajes Y lo que nos pidió el señor Jaime Me dijo Oye, estoy vendiendo unas luces Con paneles solares Y yo Que tecnología Quiero tener un panel solar en mi casa Son unas luces LED Mi amor ¿Tú crees que esto está conectado Ni pilas Ni pilas Tarán Porque lo recarga el sol Ay, ponte feliz Está re chévere Y compré dos Podemos instalarla en los árboles Puede ser en los árboles O podemos ponerla en la entrada Para recibir a la gente Pero siento que son muy chiquitos Pero son 20 metros 20 metros No uno, no dos No cinco, no diez 20 metros Siempre que mueves la cola Así no estoy hablando contigo Bueno, pingüis Mientras tanto Esperamos a que anocheciera Para poner estas bellezas Esta parte me emociona mucho La verdad Porque no sé si se acuerdan Pero nosotros ya pusimos unas acá Les voy a mostrar Claro que estas Sí son de controlito O sea Las que compramos Que vamos a poner ahorita Son de aplicación O sea, del celular Pero acá una así Tiquitín Chan, 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 chan Rojo Azul, mi amor Azul Ay, azul Se ve muy chévere Me gusta mucho Como se ve Y esas que compramos Las quiero poner como por toda la casa Hasta que parezca esto un murdel Yo sé, yo sé, yo sé Pero no Es para Vamos a ver Se va a ver lindo Incluso uno puede poner No sé cuál es Ahí uno que es para Traer No ¿Cuál? Lo más Yo cambié en automático Eso Eso sí es un murdel Muy mamá Ay, pero el morado me parece muy hermoso Pongámoslo morado Me parece divino este morado Bueno, pongámos entonces Los que compramos Vienen dos Cada uno de 10 metros Por lo que leímos O sea, en una caja Vienen dos Cada uno de 10 metros Y compramos tres cajas O sea, que en total Tenemos rápido 60 Muy bien Ah, pero vienen pegados Ah, súper bien ¿No? Sí, no Porque nos toca fijo Poner los 20 seguidos No, pero está bien Porque acá Acá se nos va Bueno ¿Cómo quieres? ¿Cómo te lo imagino? Pues empecemos desde acá O sea, yo me lo imagino Estaba diciendo Santi Que antes de ponerlo Así de demorarnos Seis horas Probemos que funcione Me encanta Uy Severa parra, mi amor Eso es un strober Lo vi moviendo el hopo Me encanta, baby Ay, me gusta mucho Ok, sí funciona Pongámosla Pegamos apenas un pedacito Pero queremos ver Cómo se ve A ver si vale la pena Sí Espérate a apagar la luz Ay, alcanza a ver algo Wow ¿Qué piensas? ¿Está bien? ¿Le damos? Sí ¿Qué significas de sí? No, o sea, sí me gusta Está bien Lo que pasa es que me habría gustado Que no se notara tanto el punto Es que no sé si alcanzan nada A ver, pico mis pies Me acerco Pero se nota mucho el Se nota mucho como cada punto de luz ¿Sabes? Como que no es una manguera continua Pero pues eso sí No hay nada que hacer Porque ya Pues así viene la luz Me gusta más como esta Como que se ve la luz así ¿Cómo? Es por la distancia Sí, pero los puntos están más pegados entre ellos ¿No? Pues pongámoslas Igual ya las compramos Pinguis Ya pegamos todo esto Ahorita les muestro cómo se ve prendido Y ya pegamos todo eso Vamos allá Ay, jupucha Ya no alcancé a mostrarles Aprendí la cámara solamente para mostrarles Cómo estaba costado Milo Bueno, pero alcanza a grabar un clip con el celular Se los voy a poner acá Parece Parecía muerto Mírales Que se agarra No, el man está súper incó... Es infeliz Furecito El man es súper infeliz Furecito Bueno, pinguis Ya merito Vamos Creo que ya pasamos la mitad Sí, ya pasamos la mitad Va a faltar solamente ese pedazo Y acá Pinguis Mi macho Bueno, no te ves destruida Pero yo sí estoy muy destruida Estoy más destruida que Milo ¿Qué horas son, amor? Las 2 y 20 De la mañana O sea, está muy tarde Y no te vas que le atar como a las 7 Pero la buena noticia es que Mi amor, lo hicimos We did it Ya a casa 5 Qué buen equipo, parce Porque Trabajas uno solo Si es complicado Pues así es posible En cambio, yo me subí a la escalera Es que subirse y bajarse de la escalera Es cansón Si yo estoy arriba y necesito algo Pues amor, pásame eso Amor, corta aquí Amor, cinta Amor, dame un beso Digo, y si están listos Para ver la obra maestra De la Sanky House Pero apagamos las luces Chan, 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 chan Qué emoción Y le parece que Si uno no quiere que note nada No se vea nada Pues, ala, no se nota nada No, no se vea nada No se vea absolutamente nada Parece que no hubiéramos hecho miércoles esta noche Sí, parece que no hubiéramos hecho nada Solo perder el tiempo Para apagar acá la luz Ay, no le espantaste también La altercada que tuvimos La altercada Que un gato mordió una de las luces Y se las miró Ay, no, pibes Ni les cuento para qué Dejas esa luz prendida Este, mal Es que si apago todas las luces Pero esa luz se apaga desde arriba No, no, no Ahí está ¿Lista? Sí Washington, mi amor Me encanta ¡Qué locura! ¿Ah? El ambiente relámpago Relámpago Washington Strobel Es como si estuviera tronando Baby, estoy muy feliz Estrellas Estrellas Ah, como que hace así Ay, está muy chévere Es que el ambiente Es que el ambiente está todo verde Se ve muy hermoso Pero eso lo vamos a corregir Así que nos queda faltando un poquito Pero ya Ya sabemos cómo pegarlo Solo que tenemos que comprar una cosita Pero la piscina también Baby, pon el estrobel Puchis Puchis Maneja Entonces acá Es una aplicación En donde a ustedes Le dicen qué color quieren Acá yo puse oficina Que es como la parte de allá Y la sala Están los dos Pero le puedo poner La piscina de un color Y la sala de otro color Obviamente no Pues me gusta que todo sea el mismo color Entonces Los uní Y les se llama primer piso Entonces ahí Como un comando Que se llama primer piso Y ya lo apago Miren Le voy a poner off O nada así Off Y se apaga O lo prendo Y le voy a poner on Y se prende Todo lo manejamos Desde el celu Y aquí lo ponen El del cuarto de una vez No, si Lo son las 3 de la mañana Calm down Calm down Yo no quería aparecer Porque estoy destruida Y media Pero vale la pena ¿Cierto? Muchísimo Estoy contentísima Sí, yo también estoy feliz Y el ambiente Si se ve todo Como de un solo color Se ve muy chévere Bueno, primos Por ahora Me les despido Los amo con todo mi corazón Espero que les haya gustado Las 833 mil millones De luzes que pusimos hoy Los amo Y nos vemos mañana Que por fin Mañana será el gran día En nuestra primera Oficialmente primera Novena Los amo Los amo Los amo Les mando un beso Me voy a dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!